Música 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 Esta vez no tendrás Escapatoria amigo mio Pese se vas a asustarme Tu criatura de bla bla Música 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 Carajo. Perfecto, la de ahí ya no va a poder pasar. Perfecto, la de ahí ya no va a poder pasar. Voy a cambiar las puertas, intentaré hacer una derivación. Aguanta. ¡Gracias! 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 ¡Ha matado todo! Y esa ave de mierda, weón. Son esas dos weas que me hacen la vida imposible en este juego, weón. Ya. A ver. Traje nivel 5 de 160. Sí, eso ya se ve. Debe ser mi conducta de dos rubí. No, 47. La cual está muy bien. Y vamos a vender. Vender. Tiene nuestro Luka, weón. Me ha hecho Luka, weón. No me voy a vender ningún botiquín porque lo necesito bastante. Además, quiero tomarme un botiquín ahora. Voy a juntar plata, weón. Además, quiero ver lo que tengo. Sobrevivir un poco más. Y parece que aquí quedé. ¡Claro! Aquí quedé. Uf, qué miedo, weón. En la fin pude recuperar lo que había perdido. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué horror, weón! No quiero nunca más sufrir algo así, weón. Ya. No, esto no me parece familiar. ¡Muchas gracias! Uf, esta enfermedad. ¿Ya? Ya, ¿eh? ¡La iglesia! ¿Piensan que la efigia es divina? ¡Pero desconocen lo que ha pasado aquí! ¡Lo que se ha desatado! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira esto! ¡Mira, mira! Contra su madre Esto fue lo que encontramos en el núcleo del planeta Mercer lo llamaba la agnosis colectiva Es la fuente Controla telepáticamente a los necromorfos ¡Hemos sido tan estúpidos! Necromorfos, sí, sí Pero Amelia Lo sabía Sabía que se podía detener Devolviendo la efigia al planeta La efigia la contenía dentro del planeta Devolver la efigia y sellar la agnosis colectiva Por favor Lo siento Amelia Te tenía demasiada responsabilidad sobre esta tragedia Ahora Asumiré la responsabilidad de acabar con esto De redimir mis pecados Pero tienes que entrarme Si arreglas el transformador y subes la efigia a bordo Acabaremos con esto Para siempre Wow Al final alguien Alguien Pensato Bueno ¿Qué conseguí? Semiconductor de oro Semiconductor de oro Si quieres escoger el semiconductor de grubí Puedo Mejorar el traje Eso es lo que voy a hacer Mejorar el puto traje ¿Nodos? Tengo uno Vemos que podemos hacer con ese nodo No No Con Con dos nodos Puedo aumentar la capacidad Ya perfecto Ya Según esto el almacén está al frente Perfecto No Eso no lo hacen No 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 Semiconductor de oro Ya Ya la mierda Ya Ya Al menos conseguí un semiconductor de oro Quiere decir que ya Tendré plata un poco de su oro Para comprar munición Vamos Voy a mejorar el traje Ay Ya estamos a punto de pasar este capítulo Bueno Voy a guiar al puto jefe final Bueno No sé ¿Cómo se me iba a pasar eso? Ya Estoy recuperándome Con las municiones Al menos Teléfono culiano Te voy a consultar Odio tener el teléfono en mi pieza Bueno No sé por qué cuando yo lo desconecto y lo boto Mi mamá lo pone de nuevo Es terrible bueno Esto es el teléfono Es horrible El teléfono El celular Es horrible Los teléfonos y todo eso son cagaías Son cagaías Esto Bueno Bueno Estoy seguro que van a salir en el despeed 2 Bien, muy bien Interesante ¿eh? Se pueden pasar Están harto ¿eh? Me acuerdo No ganan en esto Es un problema No ganan en esto Y ¡Gracias! Gracias. ¡Uff! Ya ves, fíjate la puerta del náy. ¡Qué chucha! ¡Uff! Una calor de mierda, güey. Lo bueno es que recuperé el safe. Lo que pensás no era mucho, pero es que si tú lo mirás, tú decís ¿De dónde viene esta, güey? Y te perdés caleta, güey. Registro personal del capitán. Quiero aclarar el informe. Cuando hayan escuchado este registro, mis acciones estarán exoneradas. Pertenezco a la uniología. Ya no es un secreto que no deberíamos estar en este sistema estelar. Era un trabajo más de extracción ilegal para la compañía. Hasta que la colonia encontró la efigie. Ahí la iglesia se interesó y me eligió para dirigir esta peregrinación. Incluso se aseguraron de que parte de la tripulación de la misión fuera de bota. Mi orden principal era sacar la efigie de la colonia y subirla a bordo de la nave. El Dr. Caim, director general del departamento científico, es un experto en la efigie original y debe descifrar esta. Dice que hace progresos. La decisión de poner la colonia en cuarentena es inamovible. Parece que hay una especie de epidemia y no pudo permitir que la nave se infecte y menos con la valiosa carga que llevamos. No cuando estamos tan cerca. La extracción será mañana. Seguiremos descifrando la efigie y cuando regresemos a casa, entregaremos nuestros descubrimientos y la efigie a la iglesia. El gobierno no va a encubrir esta misión. Alabado sea Altman. ¿Altman? ¿Quién carajo es a Altman? Me parece que sí o sí voy a tener que jugar al The Speed 2 pero ese lo voy a jugar solito. No, voy a grabarlo obviamente para jugarlo muy tranquilo. Rostos de sangre. Phelos de sangre. Todo sería demasiado tranquilo. encendido de motores del transformador. No, 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 no. y por la chucha con con que te quedo con que te quedo con que te quedo con que te quedo para lanzarlo. La plataforma de control. Allí. Ayúdame a desatracar mientras inicie los motores del transbordador. Esto nos volverá a la vida. ¡Depresa! Llevaré el transbordador a la cubierta de vuelo donde guarda el efigie. Esa bomba es sin una luz. Anclajes de transbordador retirados. Pero... Voy a la cubierta de vuelo. Reúnete allí conmigo y subiremos la efigie a bordo. Sí, Amelia. Pronto nos llevará a casa. What the fuck? No sé si Caín está loco, pero necesitamos ese transbordador. Procuremos que siga de nuestra parte. Por ahora. Ok. ¿Puedo salir? Seguro que según que corre rápido... Está por acá. No, no. Ya no está. Ay, qué bueno. Corre viento, buen. Estaba pero asando. Por fin, la que voy asado. Seguir derecho. Vamos a cambiar un rato de armas. Está más seguro que tiene fuego. ¿Qué va a ser? Seguir derecho. ¿Qué va a ser? Seguir derecho. Juntos más allá de la muerte y dejar que el futuro siga su curso uníos a mí mientras contemplo el rostro de dios bueno al menos se murió esto es todo cerca animación a mi gusto wey ah tengo dos nodos quiere decir que vamos a mejorar nuestra arma está bien está bien voy a juntar plata para mejorar la resistencia me falta un nodo nomás no voy a mejorar la capacidad del rifle voy a mejorar mi dri ahora es que la primera vez que me lo completé que fue hace mucho tiempo ni toque el dri, lo que me va a mejorar es la arma pero vamos a mejorar el dri esta vez oh bien pasamos así al capítulo número bueno vamos a verlo c- y ae-